en la actualidad la industria de los videojuegos gira en dos tipos de juego, los que se centran en la modernidad y en lo vistoso de los juegos y la contraparte, que si bien no llega a tener juegos con gráficos vistosos, si cuenta con una jugabilidad bastante pulida. y entre ese mar de juegos que se crea cada año, algunos llegan a resaltar, ese es el caso de shovel knight, un juego creado por jack look games y financiado por la plataforma kickstarter, el cual recaudo en su campaña en el 2013, el monto de 311 mil 502 dólares, con una meta para iniciar el juego de 750 mil dólares. lo que significa que vamos a tener actualizaciones de este juego por un periodo bastante amplio, y así poder disfrutar más este, lo primero que resalta en este título es su estética, el cual está basado en el pixel art de nintendo nes, siendo uno de sus principales atractivos para los gamers de la vieja escuela, o sea todas las personas que jugamos videojuegos en los 80 y 90, que ya para estas fechas deben de empezar a tener dolores de rodilla como yo, los cuales son bastante prometedores, vistosos y con buenas animaciones, no solo con una paleta de colores amplia y llamativa, sino que los entornos, jefes, enemigos, nps son representados de forma satisfactoria, no serán muy detallados y vistosos en algunas ocasiones, pero en este juego un hombre cabra, si parece un hombre cabra, manteniendo la misma estética de los juegos de la época, pero utilizando el poder de las consolas actuales para amplificar sus gráficos, en especial en los entornos, pero de que trata show knight, muy simple, eres un caballero y tu misión es salvar a tu compañera de las temidas garras del mal. yo no entiendo para que hacer una historia muy difícil y enredada, como la mayoría de los juegos actuales, cuando el gameplay es monótono y aburrido, y en sus actualizaciones, la mayoría de su jugabilidad difiere muy poco y solo tiene pequeños agregados. en mi opinión, los gráficos y la historia deberían de pasar a un segundo término en las prioridades al hacer un juego, y darle más énfasis a la jugabilidad, pero en la actualidad, se busca que una historia sea épica, con cambios dramáticos y que sea muy vistosa con gráficos y texturas de alta definición. obvio, si el gameplay es pulido, sus gráficos son innovadores y su historia es buena, la formula es ganadora, y en el caso de shovel knight, la jugabilidad es fluida, rápida y da esa sensación de poder. la historia se centra en el cazador de tesoros shovel knight, el cual era toda una leyenda tiempo atrás, pero un día él y su compañera shell knight se aventuraron a la torre de helado, donde un amuleto despertó una terrible magia, desapareciendo a su querida amada, para así destruir toda la confianza que tenía el caballero, lo cual lo obliga a retirarse de su profesión, por falta de un campeón, el mundo se sumergió en miseria y conflictos ocasionados por la hechicera y su orden sin cuartel, así que viendo una oportunidad de recuperar su amor, restablecer la paz y retomar su oficio, shovel knight sale de su depresión para combatir a los tiranos. como ven una historia bastante fácil de seguir, pero a la vez bastante adecuada con el tema. es un plataformero y lo primero que te viene a la cabeza al empezar a jugarlo son títulos como dog tales y castelvania, el primero por la mecánica de poder matar a tus enemigos brincándoles, pero antes de caerles encima tienes que presionar la cruz direccional hacia abajo para matarlos y evitar que te lastimen, además que al destruirlo nos darán joyas, las cuales se acumulan para comprar objetos y reliquias. el segundo juego antes nombrado nos recordará la esencia de travesía medieval que se siente en el título, además de recoger dinero y romper las paredes con nuestra arma, que para ser sinceros es el arma menos convencional que pudieron haber encontrado, la temible pala. arma que nos ayuda en pocas palabras a dar palazos a nuestros enemigos, pero también es un ítem muy versátil, nos ayuda a romper los cerrojos de los cofres, a romper los bloques de tierra que nos estorban, a desenterrar tesoros, a derribar paredes y a profanar tumbas, nadie dijo que ser héroe sería un trabajo sencillo, además todos sabemos que si tienes una pala eso te da derecho a saquear pantiones. el rango de ataque de la pala no es muy amplio, pero podemos efectuar ataques terrestres, aéreos o podemos caer desde el cielo con nuestra pala por debajo. y a este carnaval de inspiraciones ajenas le agregamos un poco de las esencias de los juegos de megaman y de super mario bros 3. por una parte los niveles estarán custodiados por uno de los 8 caballeros de la orden, que han sumado sus fuerzas para poder hacer el reino. pero a diferencia de megaman no tienen una afinidad algún estado de la materia, o algún elemento, sino que algún oficio. la orden sin cuartel está compuesta por especter knight, un muerto revivido con las telas desgarradas, que se asemeja a la muerte, tiene una gigantesca os y está flotando en el escenario, tiende a ser algo sentimental para su condición de no muerto. mole knight, el cual está obsesionado con las excavaciones, su armadura es muy similar al cuerpo de un topo, además de que cuenta con unas singulares garras que le permiten desarrollar sus gustos y defenderse. play knight, un alquimista que utilizaba los atuendos de los médicos que controlaban la peste, el cual es bastante engreído y utiliza su conocimiento para hacer bombas para defenderse. polar knight, que en algún momento del pasado, el y shobo knight fueron aliados, es un nombre de pocas palabras, tiene el aspecto de vikingo y como es innegable que su atuendo es adecuado para el escenario, al igual que su arma, que es una pala para la nieve. propel knight, un engreído pirata volador, su casco cuenta con una hélice, es el único de los caballeros que utiliza una espada, aparte puede realizar ataques aéreos para provocar que te caigas. king knight, un usurpador al trono, utiliza su bastón real para atacarnos, además de fanfarrias para aumentar su ego, es un enemigo muy rápido pero muy burlón, el cual se le debe de obligar a que abdique a palazos tendidos. treasure knight, un cazador de tesoros, obsesionado con su hobby, de hecho todo para él gira alrededor de este, tiene un traje de buzo antiguo, ataca con un cañón que expulsa un ancla y sus ataques tienden a ser brutales y muy amplios. tinker knight, el más pequeño del grupo, pero no por ello el más sencillo, es un inventor erudito en la materia, capaz de crear artefactos para compensar su tamaño, ataca con llaves de presión, pero cuenta con un arsenal de inventos a su disposición. y como pueden deducir, cada jefe cuenta con sus propios ataques originales y que son bastante vistosos, dándoles ese nivel de desafío necesario para generar reto, además de darle identidad y se sientan originales en este medio y la diferencia de tamaños da diferentes sensaciones. cada uno custodia un nivel, los cuales están inspirados en alguna temática, como un submarino en forma de ballena, un laboratorio medieval, un cementerio, los cuales están muy bien ambientados y con detalles característicos, como una plena obscuridad, ráfagas de virtuos, pisos congelados, engranajes, etc. y como olvidar, a nuestro enemigo mortal y fastidioso, los malévolos barrancos y pisos con picos. lo juro, un 99% de las veces que vas a morir, no será ocasionada por los jefes de escenario, ni por los enemigos, sino por estas trampas de escenario. en la mayoría, morirás constantemente por este medio, lo cual ocasiona que se vuelva frustrante en ocasiones, no perderás vidas, porque son infinitas, pero si perderás algo que tal vez es más importante, que al morir, parte de tu botín te es arrebatado y quedarás suspendido en el aire para que podamos recuperarlo, pero si vuelves a morir sin agarrarlo, este desaparecerá. en algunas ocasiones, estos sacos con alas quedaran inaccesibles para recuperarlos, a menos de que des un salto suicida, lo que ocasionará que las futuras bolsas que dejes, queden imposibles de agarrar, provocando que mueras, maldigas y la próxima vez que pases, los dejes ahí flotando, evitando perder más dinero del que ya perdiste. los niveles llegan a ser muy extensos, y sumado con los peligros de cada uno de ellos, llegarían a ser cansados, si no fuera porque cuentas con unas medias metas, que te ayudan a retomar tu travesía en ese punto, pero si quieres puedes destruir algunos, al hacer esto te darán una bonificación en joyas, pero perdiendo ese punto medio de meta. cada escenario contará con sus propios cuartos secretos, donde podremos encontrar a chester, un viajero que está escondido en un cofre azul, el cual nos vendrá alguna reliquia, que al comprarla, te otorga algún poder especial, aunque cabe resaltar que una es bastante poderosa, esta es faithlook, que te hace invencible por 5 segundos. cada una consumirá diferentes puntos mágicos, representados en la parte superior, y que puedes expandir en el pueblo comprando vasijas, hasta llegar a 100 puntos mágicos. para llegar a los niveles debemos desplazarnos por un mapa principal, muy al estilo de supermario 2 3, que se volvió estándar este tipo de mapa en los juegos plataformeros, en donde podemos acceder a ellos de forma no lineal. en este aparecerán unos viajeros, los cuales podemos pelear contra ellos, o algún nivel de bonus para aumentar tu riqueza, si como las hormigas bailarinas en supermario bros 3. los viajeros normalmente enriquecen la historia, pero no te darán ningún item especial, está black knight, el eterno rival de shovel knight, el cual tiene el mismo objetivo que tu, pero al ser nuestro rival, constantemente estaremos peleando contra él. racer, un joven héroe, al pensar que nosotros estamos aterrorizando a la villa, nos confunde con algún villano, combatiremos contra él. suvas, un frustrado fortachón, que quiere entrar a la orden y al final no pudo, por lo que piensa que al derrotarnos tendrá pase libre a este. su escenario, sus ataques y su misma apariencia, recuerda muchísimo a simon bennon, por lo que no me extrañaría que fuera una inspiración para este personaje. phantom strike, un viajero en busca de peleas honorables, el cual debemos educar. hate knight, un vendedor de sombreros que adquiere diferentes poderes al cambiarse el suyo, por lo que tendremos que cambiar constantemente de estrategia para derrotarlo, al vencerlo nos darán joyas, las cuales nos permiten comprar objetos, y como podemos deducir, en un mundo al borde de la destrucción, podrá existir el capitalismo. podremos comprar mejoras a nuestra pala, alguna reliquia, armaduras para mejorar nuestro estatus, aumentos en nuestra barra de salud, cálices para tener pociones, todos ellos se podrán comprar en dos pueblos que cruzamos, y para darle más vida, interactuemos con los nps de la localidad, para así sumergirnos en la trama y en los conflictos del reino. todos los personajes en este juego hablan conforme a la época, entonces muchas veces hablarán y no sabremos a qué se refieren, y tendremos que recurrir a un diccionario para saber a qué palabra se refería, como por ejemplo la palabra lit, por lo que o sabes muy bien inglés antiguo, si eres un purista de los videojuegos, o que selecciones el idioma español, para al menos tener una idea de lo que dicen, por lo que yo considero que es muy bueno que tenga la opción de poner el juego en tu lengua materna, en un bosque te toparás con el fruta pez, que al llevarle un cáliz te dará una poción gratis, y nos dirá que si pescamos en los niveles nos toparemos con sus hijos que nos darán lo mismo, o con algún pez dorado que sirve de dinero, además muy ocultos encontraremos los coleccionables del juego, que son unas partituras para el bardo del pueblo, las cuales si se las entregas te dará dinero y podrás escucharlas en cualquier momento mientras estés en este lugar. al finalizar el juego, se activa la opción de volver a recorrerlo, pero con una dificultad mayor, llamado plus, lo que es un agregado extra bastante entretenido. la música es buena, está compuesta por jack kofman, el compositor de shantai y duke 3 remaster, siendo bastante ambientales, algunas no serán memorables, pero nunca te aburrirán, ni se sentirá monotonía o tedio, incitando a la aventura y a la acción. como les dije antes en esta reseña, el juego tiene y tendrá actualizaciones para expandir la vida del título, uno de ellos son los retos, donde tendremos que acabar una fase según las reglas establecidas, como por ejemplo sobrevivir a una oleada de ratones voladores con 2 barras de vida durante 1 minuto. el agregado de poder usar a plague knight y recorrer el mismo camino que shovel knight, en donde podremos fabricar nuestras propias bombas con pólvora, mechas y vasijas especiales, teniendo un número considerable de combinaciones para realizar ataques, además de contar con bombas especiales que se obtienen en lugar de las reliquias. la jugabilidad es diferente, mientras shovel es la base, plague es más lento, no salta muy alto y cuando lo golpean se avienta hacia atrás, pero puede brincar doble, puedes cargar un supersalto y quedas suspendido en el aire por unos segundos cuando arrojas bombas. además de que el canijo aprende a bailar, lo que te ayudará a burlarte de los jefes y a impresionar a tu amada, vamos baila con ella. además recolectaremos unas monedas verdes que sirven para sintetizar más objetos y habilidades especiales, para posteriormente comprarlos, así mismo los escenarios tendrán unos cuartos secretos, que son inaccesibles en el modo original y agregan mecánicas adaptadas para el personaje. por otra parte el objetivo de plague es diferente al del protagonista, quiere robar la esencia de los otros caballeros para sus planes, pero por lo demás es prácticamente lo mismo, nada más con cambios que permiten que se sienta como una historia paralela que no palidece con el original. si bien el juego toma inspiración a otros juegos, pero hay algunos detalles que no me gustaron, uno de esos fue la ausencia de subjefes, no es un detalle que arruine la experiencia, no es que no los haya, pero siento yo que hubieran enriquecido más la experiencia y que hubieran más de ellos. y el otro es la utilización de pixel art, y no me malinterpreten a mi me gusta este arte, pero siento que en la actualidad ya se está abusando mucho de este, me da la impresión de que están abusando de este arte, en especial para vender un producto. y el culpable de ese sentimiento es mega man 10, que solamente fue una excusa para abusar de nuestras carteras. pero en este caso siento que fue una buena estrategia, el juego es bueno, emblemático y bastante divertido, lo puedes adquirir para todas las consolas actuales, con sus diferencias, en xbox one se puede pelear contra los battletoads, si la difunta franquicia de rare que quieren hacer despegar en la actualidad, y en el playstation 4 contra kratos, el espartano enfurecido de wood of war, y en las consolas de nintendo podremos comprar un amiibo del juego, que aumenta tus estadísticas y otro agregado extra en la versión de wii u y 3ds, además de que se lanzó en formato físico de este juego, para los coleccionistas de este medio. es un juego entretenido, con una dosis de desafío, pero al mismo tiempo es justo y lo mejor es que aún faltan actualizaciones, como utilizar a king knight y a spectre knight en sus modos historias, lo que ocasiona que haya shovel knight por un buen rato, un juego bastante recomendable. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal cityanimal, mi canal principal, donde subo 2 vídeos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau Gracias por ver el video.